Una reunión donde se realizan varias comisiones de trabajo, una de las comisiones, justamente comisiones directivas, la otra es de jefes de cuerpos activos, la otra de escuelas de cadetes y se junta también uno de los departamentos de capacitación. En esta reunión se obviamente, cada uno trata las problemáticas internas y asociadas que tienen entre las distintas instituciones, para el caso de las comisiones directivas y para el caso de los jefes de cuerpos, todo lo relacionado a la capacitación, a las condiciones operativas de los cuarteles, las situaciones en las cuales se encuentran, las proyecciones de actividades que tenemos para los próximos 60 días. Bueno, todo un conjunto de temas que llevan adelante el jefe de la regional y el director de capacitación de la regional, que son las dos actividades principales que tiene la regional, que es tanto la operatividad como la capacitación de sus integrantes. Claro. Y dentro de estas cuestiones, imagino, afloran problemáticas comunes, más allá de sueños, de deseos, de buenas noticias que también las hay. Pero las problemáticas en qué consisten, cuáles son las coincidencias, los puntos de coincidencia, Daniel, entre una agrupación de bomberos de un lado y de otro. Mirá, nosotros a través del tiempo hemos logrado un trabajo bastante mancomunado, ¿no? Porque se plantean objetivos comunes y se llevan adelante en forma conjunta. Por ejemplo, hace, no sé, años atrás, pensar que la capacitación de un bombero era un proceso que empezaba. Y no terminaba hasta el día que se retiraba. Por ahí era un sueño o algo que no estaba en la mente de nadie, ¿no? O sea, por 15 años atrás, por tomar una fecha. El hecho de que el bombero ya, desde el primer momento que ingresa al cuartel como aspirante, ya tiene que tener un proceso de formación para el ingreso. Después otro proceso formativo para cuando rinde para bomberos, que dura casi un año, y se está pensando llevar a dos años el proceso de capacitación. Procesos de un año para ascender al primer grado jerárquico y así, cada vez que cambia de escalafón, se somete a un entrenamiento y a una serie de exámenes para poder tener las actitudes y las capacidades comprobables. Bueno, eso hace que en cada una de estas reuniones regionales se analice todo esto para poder, para que cada integrante de cada uno de los cuarteles de bomberos puedan estar a la altura de las circunstancias en el momento de someterse a los entrenamientos y a los exámenes. Pero por un lado en las cuestiones de capacitación. Y las cuestiones operativas, bueno, lamentablemente las condiciones climáticas hacen que los cuerpos de bomberos hayan dejado de tener una única intervención en temas de incendio para pasar a cumplir otras tareas, ¿no? Y una de las tareas es que las emergencias que están sucediendo, tanto por tormentas, por inflaciones, los cuarteles de bomberos tienen una actuación preponderante, sobre todo los cuarteles que están en zonas mucho más afectadas, porque nosotros, nosotros prácticamente no hemos tenido problemáticas, más allá de que aquel que le entró a un centímetro de agua es grave, pero estoy hablando de inundaciones de medio metro de agua dentro de las casas, ¿no? Sí. Entonces, todo lo que es el equipo de respuesta de la regional se activa a esa localidad para brindar ayuda y colaboración. Nosotros tenemos varias brigadas dentro de la regional que constituyen también las brigadas provinciales, pero tenemos desde brigadas de incendios forestales, rescate en aguas, materiales peligrosos que nosotros somos base de esa brigada, búsqueda con las canuevas y con los perros, y la de estructuras colapsadas, que es la de respeto urbano, ¿no? Todas se comprometen y se ponen a trabajar en un momento de la emergencia, y eso hace que tengamos una respuesta más efectiva, con más equipamiento. Y eso, lamentablemente, hemos trabajado en las últimas desapariciones de personas, nos ha tocado trabajar en casi en todas las de acá de la zona, ¿no? Así que es continuo y constante, ¿no? El trabajo de la gente. Sí. Ahora, esta historia donde son, diría un amigo, son expertos en ramos generales, digamos. Nos ayudan en un incendio, en una inundación, cuando hay que rescatar al gato del árbol que no puede bajar, cuando hay un accidente de tránsito, cuando hay fallecidos en una ruta, cuando hay que trasladar. Digo, uno termina de entender a veces con el tiempo la importancia de la capacitación constante de bomberos, porque, evidentemente, cuando se habla de cuarteles a veces que son todos terrenos, hablamos de todas estas vicisitudes que estás mencionando. Sí, nosotros, a ver, en este proceso de capacitación que hablábamos recién, el bombero se entrena en líneas generales, obviamente, en accidentes y incendios, donde ya debe ser una especialidad para hacer una actividad normal. Bueno, todos los bomberos de base tienen ese tipo de formación, pero después hay un grupo de bomberos que se dedica al tema de incendios forestales, que es más específico, otros a la búsqueda de personas, otros se dedican al rescate urbano, que es mucho más técnico en cuanto a estructuras y demás. De pronto, el que está en forestales no pertenece a la brigada, obviamente, de rescate urbano. ¿Por qué cada uno después va metiéndose en una especialización, más allá de su formación de base que nos permite, bueno, desde el incendio y al cliente? Más o menos se divide de esa manera. Obviamente, por ejemplo, en el caso nuestro, que tenemos personal en distintas personas, en distintas brigadas, lo que hacemos también son capacitaciones internas por parte de esos brigadistas a los demás compañeros para que también estén en el tema, ¿no es cierto? No es que tienen la especialización, pero sí tienen un conocimiento general de la actividad que se desarrolla, por lo menos. Pero sí, bueno, es variado el tema, es variado.